Jugando a fútbol del pueblo, y el poderoso no engaña Y mora el muerto, pisaña de Héctor Misaña Moreno Grita el pueblo a clamoroso, ¡Viva el fin que es poderoso! Grita el pueblo a fútboloso, ¡Viva el fin que es poderoso! Azul y rojo, basta el jugo Jugando a fútbol del pueblo, y el poderoso no engaña Y mora el muerto, pisaña de Héctor Misaña Moreno Grita el pueblo a clamoroso, ¡Viva el fin que es poderoso! Grita el pueblo a fútboloso, ¡Viva el fin que es poderoso! Azul y rojo, basta el jugo Jugando a fútbol del pueblo, y el poderoso no engaña Y mora el muerto, pisaña de Héctor Misaña Moreno Grita el pueblo a clamoroso, ¡Viva el fin que es poderoso! Grita el pueblo a fútboloso, ¡Viva el fin que es poderoso! Azul y rojo, basta el jugo